Música 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 Pásalo señor Oiga donde viene? De Houston, andaba de mojarra Hace tres días que me aventó la migra Los mismos que tengo De no probar bocado Traigo un hambre que me podía comer un caballo Un caldo Pues aquí le vamos a saciar el hambre Pásale, tenemos tacos de machaca De chicharrón, de cebrada, de todo, pásale Oiga, pero el machate va a que lo quiere? Pues es que se puede ofrecer Aquí no creo que se ofrezca Aquí hay pura gente buena Se puede ofrecer Pues aquí nunca se ha ofrecido Ya se está ofreciendo Pásale Pásale ¡Taco! ¡Taco! Lo de siempre El marrano más trompudo se lleva la mejor mazorca Aunque esta no está muy tirada a la calle Señor, ¿en qué le puedo servir? Aquí yo soy la mesera Tú me vas a servir pero en otra parte mamacita Siéntate, ándale Y pide cerveza para los dos Me cero, dos cervezas En una fonda chiquita que parecía restaurante Música Entré a comerme unos tacos Porque ella me andaba de hambre Ya ven que el hambre es canija Pero más el que el aguante Música Se me acercó una morena que estaba re entre tres piedras Música Me dijo que se le ofrece Puede pedir lo que quiera Señor, yo estoy pa' servirle Aquí yo soy la mesera Música Música Que asciéndase al Señor como se merece Música Pa' divertirnos un rato Música 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 Le pregunté, eres casada, me contestó, vivo sola Pero antes de que le sigas, echa a tocar la pianola Nomás le pones un peso, porque esa no toca sola No sé ni cuántas tomamos, y hoy mi amiga la me será El cuento es que hasta bailamos a punto de borrachera Cantamos la cucaracha y creo que hasta la rielera Oye mamacita, entonces aquí nos vamos para el hotel Oye, después de que estás en la tarde con ella, te la quiero llegar Tú no te metas, cómo no me voy a meter sin mi vieja Y cazamos a ti No, pues entonces ahorita vengo y voy a traer un sarrucho Oye, ¿aquí quieres a Arrucho? Para portarte los cuartos Lo prometido es de la señora, hoy es su cumpleaños, muchas felicidades Muchas gracias, sabía que no me iban a fallar Vamos Le prometido a sus amigos Oye, Paulino, ¿de qué sabor vas a hablar? A los siguientes Celebrar su aniversario en una forma discreta en vez de asar un borreco Quiero un cabrón a la griega Nada más me falta un año Pa' llegar al medio siglo Si cuando llegue ese día Todavía me encuentro vivo Voy a cumplir mi promesa Voy a cumplir mi promesa Fíjense lo que les digo Así dijo un traficante A un grupo muy reducido Entre ellos un comandante Que siempre había servido Todos guardaron silencio Se quedaron pensativos Pongan orejas, señores Apúrese muchachos a poner las metas porque me acaban de informar al cielo Ay, ¿a poco trae el celular? Cuando se lo uní ¡Pau! ¿El que va a venir? ¡Pau! ¡La Pau! No, Paulino, don Paulino que ya salió en la parte ¡Ahhh! Cuando se llegue la fecha Uno será el elegido No quiero que me lo traigan Yo no ocupo delegados Si me decido por uno Yo mismo voy a buscarlo No más prendan una lumbre Pa' que me ayuden a hacerlo El que no quiera venir El que no quiera venir De los que yo haya invitado A lo mejor ya caer Bueno, más que en pellejo porque a ti no te sale grata Ni pa' gritar un poco ni digas ¡Mua! No quiero que me desaire En el día de mi cumpleaños Ya con esta me despido No se me espanten culebras Que cada quien a su modo Su aniversario celebra Dicen que hay muchos cabrones De esos quiero uno a la griega Epa, nos está salpicando Váste pa' allá wey Perdóname cuño Es que me entrepé de café de loya Y salí a hacer de las aguas Posmeando y rezando Porque te vas a morir Está bueno hombre Nomás díganle a Julián Garza y a Paulino Darias Que me compongan un corrido ¡Que no sean gachos! Arriba de un cerro mataron a un hombre De esos que en la noche se salen a viar Arriba de un cerro mataron a un hombre De esos que en la noche se salen a viar ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? Que por una miada lo iban a matar ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? Que por una miada se lo iban a echar Era ya muy tarde en las diez de la noche Se oyeron tres tiros y un cuerpo cayó Salimos a ver ¿Qué cosa pasó? Tres hombres corrieron Tres hombres corrieron Mataron al mío Salimos a ver ¿Qué cosa pasó? Tres hombres corrieron Mataron al mío Él nunca pensó que lo iban a matar Él nunca pensó que lo iban a matar Él nunca pensó que lo iban a matar Él solo pensaba en salir a mirar La muerte encontró La muerte encontró Esa gente ingrata ni mi arlo dejó La muerte encontró La muerte encontró Esa gente ingrata ni mi arlo dejó A los asesinos del mión que mataron Ya los agarraron Ya los agarraron paseando por ahí A los asesinos del mión que mataron Ya los agarraron paseando por ahí Ellos alegaron Los que lo mataron En defensa propia Todos los iban a mirar Ellos alegaron Los que lo mataron En defensa propia Todos los iban a mirar Esos rechacales ya están en prisión Pagando su culpa por matar al mión Esos rechacales ya están en prisión Pagando su culpa por matar al mión El juez sentenció El juez sentenció Diez años de cárcel por esa traición El juez sentenció El juez sentenció Diez años de cárcel por matar al mión Te pickeden ôn sola T empres han agarrado A los aves Habla Esos rechacales hacia el doctor Dos choquers Grisa Tepe El juez sentenció Misa de cuerpo presente Le están rezando en la iglesia Al que murió por la espalda Que siempre mató en defensa No quiso oír a su madre Cuando le dijo no vayas Te han respetado la frente Pero te buscan la espalda Ya estaba el cuatro tendido En el camino a aquel baile Cayó en la peor emboscada Como le dijo su madre Cuando llevaron el cuerpo Su madre dijo al momento Déjenme sola conmigo Y luego cerró por dentro Dicen los que se asomaron Que su madre muy valiente Te dio de azotes al cuerpo Y es que fue desobediente También dicen que los ojos De aquel cuerpo sin sentido Lloraban lágrimas gruesas Como si él estuviera vivo Dicen que con su pistola Lo santiguó muchas veces Luego la llenó de sangre Y juró vengar su muerte Con razón era valiente En eso heredó a su madre Ella no derramó llanto Solo se puso a rezarle No tenía ni un amigo El hijo de su Ay hijo de su No tenía ni un amigo El hijo de su Porque casi nunca hablaba Porque nunca se bañaba Estaba peleado con el amo El hijo de su Ay hijo de su Hijo de su Hijo de su Hijo de doña Susana El hijo de su Ay hijo de su Le gustaba sembrar mota Al hijo de su Ay hijo de su Le gustaba sembrar mota Al hijo de su Esa mota que sembraba Cada mes la cosechaba Y luego se la tronaba Y luego se la tronaba El hijo de su Ay hijo de su Hijo de su Hijo de su Hijo de doña Susana El hijo de su Ay hijo de su También bailar le gustaba Al hijo de su También bailar le gustaba Al hijo de su Ese baile del tacuache Lo bailaba como apache Se aventaba pa'l guarache El hijo de su Ay hijo de su Hijo de su Hijo de su Hijo de doña Susana El hijo de su Ay hijo de su Le gustaba gastar feria Al hijo de su Ay hijo de su Le gustaba gastar feria Al hijo de su Esa feria que gastaba No se de donde la sacaba Porque nunca trabajaba El hijo de su Ay hijo de su Hijo de su Hijo de su Hijo de doña Susana El hijo de su Ay hijo de su Hijo de doña Susana El hijo de su Hijo de doña Susana Música Tus desprecios me hicieron quererte mal Tus traiciones me hicieron mucho llorar Hoy te odio igual que ayer te quise Y me ofendes al brindarme tu amistad Música No pensaste que un día me cansaría Música Mucho menos pensabas en fracasar Música Si las flores no duran toda la vida Música Y las pobres algún día se han de secar Música Y a veces me burlo por tu forma de proceder Música 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 Y las flores no duran toda la vida Música Y las pobres algún día se han de secar Música 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 Y a veces me burlo por tu forma de proceder Música Música Eran las diez de la noche La gente ya andaba alegre Al baile fue Federico Música Que decían que era valiente Que decían que era valiente Quería bailar con Estela Mujer bonita y decente Música Música Se oyó sonar un guapango Federico la invitó Pero con una sonrisa Estela dijo que no Música Sabes que Luis es mi novio Problemas no quiero yo Música Él se cuadró su pistola Le dijo hoy bailas conmigo Y si tu novio es muy hombre Déjalo que hable conmigo Veremos quien de los dos Música Se queda con tu cariño Música Música Con uno de sus amigos Luis tomaba una cerveza Cuando vio que Federico A este la trae a la fuerza Ahorita vengo muchachos Voy a cobrar una ofensa Música En medio de la planilla Se hicieron reclamaciones Luis le dijo a Federico Cuáles son tus intenciones Sabes que Estela es mi novia Porque la traes a tirones Música Música Los dos sacaron pistola La gente corrió asustada Mientras Luis le dice a Estela Que de ahí se retirara Y se oyeron las descargas De dos pistolas escuadras Música Música Federico cayó muerto Luis cayó muy mal herido Y en los brazos de su novia Con el último suspiro Le dijo muero contento Por defender tu cariño Música Música La fuerza de los aguirre Donde la historia pasó Cada año hay dos días de luto Aquello nadie olvidó Porque otro día en el velorio Este nace suicidó Música 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 Ya están cantando los gallos Yo no sé que horas serán Ya vamos a levantarnos Arnulfo le dice a Juan Son tres horas a Reynosa Desde General Terán Música En la brecha del becerro A las tres de la mañana Checaron la camioneta Bien cargada de naranjas En medio de aquella fruta Llevaban la carga blanca Música Música En reynosa descargaron En casa particular Y al teléfono del Fénix Uno de ellos fue a llamar Para la ciudad de misión Donde la iban a entregar Música Música Los agentes federales La operadora marcaba Y un agente federal Discretamente observaba Le hizo una señal a la dama Que captara lo que hablaba Música Los agentes federales Sitiaron A aquel lugar Y a las once de la noche Se cansaron de esperar Porque los contrabandistas Cambiaron hora y lugar Cambiaron hora y lugar Música Música El Aparche, Beto y Pancho Recibieron otra vez La carga ya va volando Allá por la ochenta y tres Parece que hay un expendio Allá por la milla tres Música Buena, buena palomita Por Houston, Mission y Par Anda a decirle a los narcos Que se acaban de escapar Diez kilos de carga blanca Que los vayan a alcanzar Música 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 Leí tu recado y francamente no entiendo Estoy sorprendida ¿Por qué has tomado esta determinación? Créeme que ni yo mismo lo sé Si yo no puedo retenerte seguramente hay otra mujer Quiero saber la verdad Quizá un día vuelva para quedarme contigo para siempre Entonces te contaré todo mejor Viene el tren Adiós amor Quizá para entonces yo ya no esté aquí Música Música Adiós 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 Quizá mañana estando lejos me arrepienta de este amor Adiós Adiós Que fuimos todo lo que dos enamorados pueden ser Por eso amor Te digo adiós Música Amaneció Amaneció El tren se marcha y la estación del pueblo casi no se ve y recordé A dos gorriones que jugaban al amor sin mucha fe y yo lloré Por tantos sueños que soñamos y que no pudieron ser Amor me voy Adiós 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 Y si mañana me doy cuenta que de ti no me olvide yo volveré Si me perdonas vida mía para siempre te amaré Música Adiós Adiós Y si mañana me doy cuenta que de ti no me olvide yo volveré yo volveré Si me perdonas vida mía para siempre te amaré Música 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 Yo tuve que soportarlos por mi maldita pobreza Pero hoy doy gracias por ser un maldita pobreza por ser un simple plebello Música Música Se la llevo de mi lado Música 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 El licenciado me dijo Mi madre Mi madre te está esperando Mi madre te está esperando Música Música Yo soy de los dos el hijo Música 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 Ya tengo esposa y un hijo Que más le pido a la vida Adiós penal de la Loma Música De Naredo, Tamaulipa Música 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 Por el pedo de un caballo Los hombres se encabronaron En Guadalupe, Victoria Donde los hechos pasaron Municipio, Villa, Gran Tamaulipas, el Estado Música Era un doce de diciembre El año dos mil corría Carrera es un buen sería La fecha no se me olvida Cuando un caballo, pedorro Regaba la mantequilla Música Pasaba huichón, medina En su caballo montado Cuando un pedo se aventó Ese penco descarado Entonces Miguel Breton Del hecho se ha carcajeado Música Medina rendó el caballo Y se dirigió a Breton Te ríes de mío del caballo Como ofensa lo tomó Y a Miguel no le quedó otra Que a huichón le amacizó Música Como huichón era muy alto Y Miguel muy chaparrito A mano no quiso entrarle Su escuadra sacó del cinto También huichón También huichón sacó su arma Calibre cuarenta y cinco Música Adiós carreras famosas De fechas tradicionales Donde Medina y Breton Se agarraron esa tarde La culpa fue del caballo Que se partieran su madre Música Cuando llegó a Nuevo León Nadie creyó Nadie creyó en el careto Música Un caballo pura sangre Rebelde pero violento Cuando corrió en la región Casi voló por el viento Música Música Se lo trajeron de Texas Con su registro arreglado Música Lo vendieron por bañoso Los cueros del otro lado Música Vino a dar a Santa Rosa Música A las manos de Guajardo Música En Lampazos y Salinas Platican los que lo vieron Música Ganó todas las carreras También en Nuevo León También en Nuevo Laredo Música En Coahuila no corrió Música Porque le tuvieron miedo Música Música Salvador le dice a Juan Frente a una copa de vino Música Yo brindo por el careto Porque le gane al pingüino Apostaré mi fortuna Música No me queda otro camino Música Música Juan Rodríguez Pensativo Vamos a ver como le hago Música Iremos a la cantina Lo que se tomen yo pago Música Seguro que este domingo Música Le ganaremos al mago Música Los gringos se equivocaron Al vender este corcel Música Asombrados se quedaron No lo podían creer Música Dicen que muchos lloraron Cuando lo vieron correr Música 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 Subiendo la cuesta de Tamazunchale Detuve mi camioncito Detuve mi camioncito Música Música Pa' echarle un vistazo A aquellos lugares Y aventarme un periquito Allá en lo más alto De la tierra madre Se siente R.T. bonito Música Mirando hacia abajo Se ve Ciudad Valles Y al norte Se ve Tampico Música Música Un poco al poniente Se ve Ciudad Mante También se divisa Jico Ahí me les pierdo En los cañaverales Voy a ver a mi amorcito Música La cuesta de Lleras La paso volando Dicen que es muy traicionera Música Pero como siempre Yo ando acelerado No paro hasta la frontera Música Yo soy Margarito El viejo trailero Mi clave es el gran silencio Música Les mando un saludo A mis compañeros También al señor Alfredo Pronto nos veremos Si no hay contratiempo Ya voy con rumbo a Laredo Música Ya voy de regreso Con rumbo a Linares De allí paso a San Roberto Música A darle unos pases A los federales Pa' que no la hagan De cuento La cincuenta y siete Me lleva a San Luis Paso por el mero centro Música Mi escuadra gordita Siempre me acompaña Para defender Para defender Mi cuero Música Si los bajadores Me piden mi carga Antes que correr Me muero Música Voy a cantar un corrido Que trancó dentro del alma Que trancó dentro del alma Es la historia de un amigo Que mataron a Manzalva Valiente y muy decidido Luis Aguirre se llamaba Música Luisito Luisito se emborrachaba Cuando Francisco llegó Ya sabía que lo buscaba Para llevarlo a prisión Luisito Vengo a prenderte Es una orden superior Música Música Quítate de aquí cachorro Tienes mucho que aprender A disparar un revólver Ya que Te amé una mujer Apártate de mi vista Yo no peleo pa' perder Música Luisito Francisco Tú ya lo sabes Que yo Soy hombre de ley He venido a Matamor Pa' llevarte a Monterrey Y tú Te vienes conmigo Yo solo no he de volver Música Francisco Que hace el intento De su Pistola sacar Pero ya estaba Bien muerto Antes del suelo Tocar Con un Balazo En el pecho No se volvió a levantar Música Luis Aguirre se descuida Su confianza Lo perdió Con tres balas expansivas Junto a Francisco cayó En su delirio Decía ¿Quién fue el que me disparó? Música Murieron Dos gallos finos No los Volveran a ver Uno de la policía El otro contra la ley Uno de Nuevo Laredo Y el otro de Monterrey Música Adiós revolver plateado Mucho aprecio te tenía Tenías mi nombre grabado Con letras de artesanía Teniéndote aquí a mi lado Ni al gobierno le temía Música 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 No es fabula lo que canto Ni lo que van a escuchar Música Es la historia de un caballo Que fue de la vida real Tan violento como el rayo Inteligente y sagaz Música Venía borracho Santana Montemayor En ese caballo grullo En ese caballo grullo Sin mucho garbo montaba Pero eso si con orgullo Donde quiera pregonaba Que ese caballo era suyo Música Santana Santana Montemayor Querido de las mujeres Muy borracho y jugador Y un hombre de mucha suerte Su caballo lo arrancó El azarán de la muerte Música Derrotado en la jugada Salió Maurilio Quintero Le preparó una emboscada Pa' robarle su dinero Le envió una lluvia de balas Apostado en el sendero Música A darle el tiro de gracia Se acercaba el asesino No reparó en la mirada No reparó en la mirada De aquel caballo ladino Amor, discos y patadas Quedó muerto en el camino Música Como el destello de un rayo El animal galopaba Queriendo salvar a su amor Queriendo salvar a su amor Que no quien te lo llevaba Al valor de su caballo De ver la vida santana Música Música En la hacienda Mirazoles Estado de Nuevo León Era Francisco Resenes De los peones El mejor Música Juan se casó con Rosita Flor del patrón de su jama Él con su amor sin malicia Como a su Dios Como a su Dios La adoraba Música Un día le dieron noticias Y corriendo se fue al río Ahí encontró a su Rosita En brazos De su querido Música Música El mismo diablo Era un santo Música Junto al gañano ofendido Música De un machetazo enrodaron Dos cabezas hasta el río Y los dos cuerpos quedaron En pedazos confundidos Música Juan se fugó pa' la sierra Dejó escrito este relato Ya Juan Francisco no existe Ahora cuídese del gato Música Se convirtió en el azote De las haciendas más ricas Y a sus dueños les robaban Por dinero y sus hijas Música 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 La policía y federales Y la rural lo buscaban Y tan sagaz era el gato Que a ellos mismos Los robaban Música Por sus hazañas se cuenta Música Música De hacendados enemigos Música El gato se hizo leyenda Porque jamás fue cautiva Nunca se supo si ha muerto O si volvió al buen camino Música 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 Ya con estaban tres veces Música Que se ha visto lo bonito Música Música La primera fue en Macalem En Brownville y en San Belito Música 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 En la cantina de Beguer Música Música Se agarraron navarrazos Música Por donde quiera volaban Botellas hechas pedazos Música 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 Esa cantina de Beguer Música Música Al momento quedó sola Música Música Nomás Jacinto Treviño De carabina y pistola Música Música Entre el derrinche es cobarde Música Música Que el pleito no es con un niño Música Música Querían conocer su padre Yo soy Jacinto Treviño Música 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 Entre el derrinche es cobarde Música Validos de la ocasión Música Creían que era pan blanco Con tajadas de jamón Música Decía el sheriff el mayor Música Como era un americano Música Música A que Jacinto tan hombre Lo niega ser mexicano Música Música Ya con esta me despido Música Música A que a presencia de todos Música Si me quieren conocer Los espero en Matamoros Música 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 De Monterrey a Linares Salieron una mañana Un grupo de federales En busca de hierba mala Música Que se encontraba en la sierra Música También el que la sembraba Música Cuando llegaron al punto Un rango en la madriguera Le preguntan a un viejito Donde se encuentra barrera Música Que lo venimos buscando Música Que nos entregue la hierba Música El viejito les contesta No se de lo que se trata Música Yo soy un ranchero bueno Y he nacido en la petaca Barrera Barrera se encuentra arriba Música Que ni con perros no baja Música Se escuchaban los oídos De toda tierra salvaje Y el jefe le dice a todos Yo mataría al que se raje He de llevarme a barrera Música No me importa lo que pase Música Allá por la madrugada Cuando el sueño los venció Cuando el sueño los venció Quedando todos dormidos Barrera los atacó Matando a uno por uno Música Y con hierba los tapó Música Murieron los federales En las manos de esa fiera Allá por los matorrales Donde se encuentra barrera Y todavía sigue siendo Música El mero león de la sierra Música Música Llegó Cayetano al baile Y alegre le pega un grito Música Se me estaba haciendo tarde Por andar con un taquito En todos estos lugares Música Soy más cabrón que bonito Música Rosaura andaba en los brazos De acaudalado ranchero Música Siempre le gustó Cabazos Por apuesto Y caballero No pienso que Cayetano Música Música Les iba a arrancar el bueno Música Soy más cabrón que bonito Música Les gritaba Cayetano Música Resulta que mi amorcito Anda con otro bailando Espérenme aquí tantito Música Voy a bailarles un tango Música Los señores de la banda Se arrancan con un bailable Música Cabazos y la Rosaura Deciden salir del baile Deciden salir del baile La gente ya sospechaba Música Que iba a correr mucha sangre Música Música Debajo de un arbolito Música Ahí donde empieza el llano Música Se estaba dando un lucecito Cuando llegó Cayetano Soy más cabrón que bonito Música Con mi pistola en la mano Música Sonaron cuatro balazos Música Ya no se oyó la huazanga Música Murió Rosaura y Cabazos Y se acabó la pachanga Música Galopando en su caballo Música 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 En mi retrato y este anillito De tres piedritas porque me voy Música Música Es un regalo que yo te traigo Y no te olvides que te amo yo Música Música Las despedidas siempre son tristes Siempre hay abrazos de alto y dolor Música Música Pero el destino marca el camino de nuestras vidas no hay salvación Música Dice el refrán que cuando hay amor donde come uno come los dos Música Y que nunca tres por muy pequeños si cabe uno caben los dos Música Ya lo he pensado me voy contigo si al cabo un día tenía que ser Música Música Tu compañero en este mundo tu eres mi vida yo tu querer Música Música En mi retrato y este anillito de tres piedritas porque me voy Música Es un regalo que yo te traigo y no te olvides que te amo yo Música Música Las despedidas siempre son tristes siempre hay abrazos de alto y dolor Música Pero el destino marca el camino de nuestras vidas no hay salvación Música 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 se ha dicho, que el afectado es el último al saberlo. Pues qué carajos traen, ¡dame claro! Trata de tu mujer, hombre. ¿Qué le pasa a mi mujer? Si no te lo dijéramos, no seríamos tus verdaderos amigos. Ya me colparon el plato, ¿es con pan todo lo que traigan? Tu mujer tenga hambre, con tu compadre rogacían omelete. ¿Estás seguro de lo que dices? Claro que estamos seguros. Todo el mundo lo sabe, menos todo. Mi compadre rogaciano Meléndez. No, pero ustedes están locos. Eso. Iba montado en su cuaco, lo acompañaba a su perro. Se empinaba la botella, recordaba que en su entierro, le informaron que en su casa. No más pensaba y pensaba, no se explicaba el asunto. Otro trago se aumentaba, regresaba al mismo punto, como es que había tanto entierro. Le apuraba a su caballo, con las espuelas de hierro. Y va llegando al corral, que estaba bajando el cerro. No pudo ordeñar la vaca. Porque se mamó el becerro. ¡Quisos! 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 Casi llegando a su casa, Macario tomó un atajo. Abrió la puerta de atrás, se puso verde el carajo. Su compadre estaba arriba. Su mujer estaba abajo. ¡Macario! ¿Qué pasó, compadre? Nunca pensé que fuera hasta el marrano. No es eso, compadre. Lo que pasa es que apliqué que el dicho tuyo que dice que, compadre, que a la comadre no le anda por las caderas. Pues no es compadre de veras. Mira, compadre, es que no hay punto de comparación. Tu vieja es una vieja patas chorreadas. Además, tú nunca me agarraste con ella. Y yo a ti sí te estoy encontrando con mi vieja, compadre. Con el cuchillo en la mano, sintió que le hervía la sangre. Le corto los dos al vato, al perro le quito el hambre. Y le dijo a su mujer, es todo tuyo el compadre. Maldiciendo a su mujer, Macario se fue pa'l cerro. Mentándose al compadre, aquel que le puso el cuerno. Supo que de los amigos, el mejor siempre es el perro. En ese camino real, que cruza por los potreros. Hay dos cruces en señal, que sobraron dos sombreros. Uno fue sostener el de A, y el otro, Marcos Barreira. De aquellos dos apellidos, no va a ser, y los dos quedaban. La suerte no había querido, que estos hombres se encontraran. Uno venía del suspiro, y el otro, de cantarranas. Sus caballos relincharon, al presentir el peligro. Y luego se encabritaron, al escucharse los tiros. Espantados arrancaron, con sus amos malheridos. Música Dominando a su montura, regresó, sostenerle a... Todo lleno de amargura, y una mirada bestial. Con un pie en la sepultura, ya veí a su rival. Música Marcos doblado en la silla, más huyó una maldición. Música Se le escapaba la vida, pero aumentó su rencor. Volvió a pesar de su herida, a buscar a su agresor. Música Al oprimir el gatillo, nuevamente los disparos, encontraron su destino. Y los dos cuerpos quedaron, hechos cruz en el camino. Música 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 Música